Efectivamente, Marisol, toda esta investigación por la presunta fuga de Vladimir Serrón en el vehículo presidencial denominado COFRE ha generado mucha controversia. Y desde el Ejecutivo ya hay respuestas, incluso la Presidenta Nina Bolvarte el día de hoy tuvo algunas expresiones bastante llamativas y ella minimiza el asunto. Pero lo cierto es que desde el Congreso se está indagando este tema y aunque todavía no hay facultades de comisión investigadora, la Comisión de Fiscalización está indagando el tema. Y lo que ha dicho el día de hoy el congresista Juan Burgos, presidente de dicho grupo de trabajo, es bastante grave porque él asegura que agentes de inteligencia lo están siguiendo justamente a raíz de lo que están indagando respecto al vehículo presidencial. Veamos el siguiente informe con lo que dijo la Presidenta Bolvarte y los detalles de esta grave denuncia del congresista Burgos. Están diciendo que el COFRE de la Presidenta sacó por ICA al prófugo Vladimir Serrón. Mentes siniestras, parece Chucky con su novia, la novia de Chucky. Andan fabricando estas historias de terror. Así respondió la Presidenta a las investigaciones que avanzan desde el Congreso por una grave acusación de encubrimiento a Vladimir Serrón. Pero Dina Bolvarte, además de sonreír para las cámaras, se muestra lejos de someterse a las investigaciones, pues desde su despacho se declaró reservada toda la información sobre el vehículo que la traslada. De inmediato, el Presidente de la Comisión que investiga este caso hizo esta denuncia pública. Está ella definitivamente faltando de respeto a la investidura, no solamente de la Presidencia de la República, sino también a la investidura y sobre todo a la función fiscalizadora del Congreso de la República. Personalmente estoy siendo perseguido por el miembro del Servicio Nacional de Inteligencia, y hoy día lo he comprobado en mis actividades comunes, nos están siguiendo. ¿Les ha tomado fotografía? Sí, le hemos tomado foto, le hemos tomado foto, pero vamos a investigar qué nombres tiene. Pero hay más. El vehículo en mención de la placa G, no sé qué tantos, porque yo ni las placas me las sé, nunca salió de la jurisdicción de Lima, así que si quieren fabricar, fabriquen algo más inteligente y no historias de Chucky con su novia. La Comisión de Fiscalización tiene pendiente que el Pleno le otorgue facultades de comisión investigadora, y desde el Ejecutivo se estaría presionando para manipular el voto de los congresistas, según denuncia Juan Burgos. Los operadores, operadores de los diversos ministerios del Poder Ejecutivo, que vienen a conversar con algunos miembros del Congreso, pues, para que definitivamente no nos den las facultades de comisión investigadora. La bancada o las bancadas que no aprueben la moción de facultades para conocer la verdad acerca de lo que ocurrió con el vehículo presidencial, que probablemente o presuntamente haya transportado al prófugo de la justicia, señor Vladimir Serrón, esas bancadas, pues, se le está dando la espalda al Perú. La resolución del despacho presidencial, que califica como reservada toda la información del cofre, tiene fecha del 17 de septiembre, días después que al menos dos medios de comunicación y la propia comisión del Congreso solicitaron de manera formal datos puntuales para la investigación. Desde el despacho, Canciller, se ha dispuesto que toda la información inmersa al cofre sea clasificada como reservada. Bueno, pero eso es natural y normal, ¿ah? Es decir, a ver, bueno, no me parece que sea hace dos días. Una información realmente sensible son los movimientos y los programas de traslados de altos funcionarios. No es algo que es único del Perú, es una cuestión, ni siquiera latinoamericana, eso es mundial. ¿Dónde queda el gobierno de puertas abiertas, no? ¿Dónde quedan las investigaciones? Así es, yo creo que son, yo creo que es una muy buena pregunta, pero yo creo que deben hacérselo a la persona, al representante del Ejecutivo correcto. La presidenta Dina Boluarte no responde preguntas de los medios de comunicación. La mandataria elige enviar sus mensajes entre risas en actividades oficiales en las que sus espectadores son pequeños niños. Claro, lo que genera suspicacias, por decirlo menos, es que cuando se empiezan, ¿no es cierto?, a investigar los datos precisos sobre los traslados del vehículo presidencial, justo en ese momento se declara información reservada, todo lo concerniente al vehículo presidencial. Gracias, Álvaro Cisneros. Muy buenas noches.